vegan parenting así es el nombre del subreddit que ha expuesto esta muchacha que se llama os digo el nombre mia k hansen arroba mmiak pro o sea mmiak pro en twitter vale es un es un subreddit que trata sobre la alimentación de los bebés de los recién nacidos de forma vegana vale o sea ya sabéis que el veganismo es es una ideología es una ideología que se milita es una idea es una ideología que al contrario que mucha gente piensa que el veganismo simplemente es una es una dieta usa una forma de alimentación en realidad no el veganismo es una ideología política de izquierdas como tantas hay hoy en día en donde se establece una dialéctica de opresores y oprimidos serían los opresores seríamos los carnívoros y los oprimidos serían los animales no muchísimas gracias a balakai y a priscila dice yo también quiero a los animales pero es que son tan ricos ya el caso es que bueno estamos viendo que en este en este en este subreddit lo que se dan son consejos a padres que acaban de tener bebés vale que acaban de tener hijos o incluso a madres embarazadas que son madres veganas a llevar un embarazo vegano lo que decía básicamente esto es una ideología y esta gente antepone la ideología a la evidencia científica a la evidencia de que las personas los seres humanos se tienen que desarrollar con una alimentación basada sobre todo en el consumo de proteína y en el consumo de carne y de alimentos de origen animal los pasar los primeros años de tu vida comiendo pues plantas y hierbas y suplementos alimenticios que ni de coña es lo mismo que las los componentes que tiene de por sí de forma natural los alimentos normales vale pues eso pues la verdad es que no puede ayudar bajo ningún concepto a ningún niño a desarrollarse correctamente bueno que esto es algo que es del puro sentido común pero como os dije antes estas personas anteponen su ideología a el correcto desarrollo de sus hijos y ahora lo vamos a ver estos testimonios son bastante bastante jodidos es algo que de verdad yo no yo no había pensado en estas cosas bueno alguna en algún momento vimos algún caso que se había dado muy extremo pero claro esto es un subreddit en donde hay muchísima gente participando y parece ser que esto es algo extendido dentro del veganismo porque claro yo puedo entender que tú seas vegano cuando tú eres mayor y cuando ya te has desarrollado y cuando dices bueno pues puedo estar toda mi vida con suplementos alimenticios pero yo ya soy adulto no se lo estoy imponiendo a un ser humano que está en desarrollo no yo puedo entender que tú de mayor pues decidas ser vegano ok pero claro imponérselo a un niño pequeño por mucho hijo tuyo que sea yo sinceramente aquí lo que veo es que falta que intervengan servicios sociales y que por lo menos les den un toque a los padres así de claro dice vitor si no me equivoco ya cambiaron a bebida de soja avena y todos estos porque antes se llenaban de leche de y las madres los daban a los bebés es ahora creo que hay cosas de esas bueno chicos aquí está para que lo veáis el primer el primer post de este hilo vale que dice el subreddit vegan parenting debería convencer a cualquier padre para que esté considerando esta dieta desnutritiva de que corra en dirección contraria aquí hay publicaciones del subreddit que gritan negligencia bueno esta mamá dice que su bebé aquí en este en este en este subreddit dice que su bebé tiene la espalda muy fuerte y los músculos de la espalda muy fuertes vale bueno en realidad esta mamá que está viendo alucinaciones no se ha dado cuenta que este bebé pues está bastante bastante flaquito vale vamos a dejarlo ahí en flaquito pero bueno lo peor de todo son pues un poco los testimonios que hay ahí los testimonios que son padres que están preocupados a padres veganos que están preocupados y no relacionan o sea no relacionan los problemas que tienen sus hijos con las dietas que ellos les están imponiendo no no lo relaciona o sea para ellos no tiene ningún tipo de relación viven en total estado de de ilusión vale o sea están totalmente viven en un en un mundo de fantasía en donde bueno dándoles pastillas de de suplementos alimentarios pues los niños están bien y pues por eso no deberían de tener infrapeso por ejemplo bueno como siempre tenéis la captura original y luego la captura traducida vale el niño vegano de nueve años dice aquí por favor ayúdenme mi hijo tiene nueve años y es vegano desde hace tres años o sea desde los seis dice en el último mes empezó a tener un aspecto enfermizo y a tener unos ojos grandes y negros fue casi al mismo tiempo en que se enteró de que mis en que me enteré porque eso está mal traducido algunas cosas están mal traducidas de que mis padres estaban dando de comer sándwiches de pasta de chocolate no veganos sándwiches de pasta de chocolate o sea de nutella vale no veganos y dice pensé que la crema de chocolate ya sea vegana o no era mala para la salud pero mis padres lo cuidan mucho y eso es lo que le dieron de comer es muy quisquilloso con la comida le doy todas las vitaminas y proteínas adecuadas o sea básicamente viven a base de suplementos dice a través de carne artificial pero parece que no es suficiente está resfriado desde hace más de un mes y parece el ejemplo perfecto de por qué no deberías de ser vegano o sea fijaos que en el fondo de su corazón lo saben saben que el problema es esa alimentación que es una alimentación ideológica vale dice sólo necesito algunos consejos sobre cómo mantenerlo saludable y vegano dice está abierto a probar nuevos alimentos pero no le gusta nada que tenga demasiado sabor o sea fijaos estoy esto aquí sólo acabamos de empezar vale bueno esta sería la captura original hay perdón la captura original que está aquí dice los padres de un niño de un año con bajo peso se preocupan de que de que sean de que se culpe a la dieta cuando en realidad es la dieta la culpable o sea fijaos aquí hay estas son ya las capturas traducidas vale espérate a ver un momento sí aquí está suspiro estamos por debajo debajo del peso normal mi hija cumplió 12 meses a finales de septiembre y hoy tuvo su chequeo de los 12 meses resulta que está en el percentil 15 de peso y ha perdido peso desde su última cita a los nueve meses o sea vosotros o sea hacéos cargo de esto un niño cuando es cuando es recién nacido vale cuando un niño recién nacido no hace sino aumentar de peso hasta me parece que bueno hasta 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 que se hace mayor vale o sea pero que este niño pesa menos con 12 meses que con nueve o sea es muy heavy dice priscila la falta de carne da daños neurológicos y también debe 12 sí pero bueno ellos te lo van a decir ellos te los van a justificar con que les dan suplementos vale y de hecho todo el rollo del suplemento está siempre presente o sea ellos como que no pero pero se toma sus suplementos entonces que no se dan cuenta de que no es lo mismo de que si tú comes todo el día o sea comes todo lo o sea comes comida normal me refiero comida que no sea que no sea que no sea fiscalizada por estos fanáticos a ver si comes comida normal carne normal leche normal todas las cosas de comer normal todo eso se va acumulando en tu cuerpo para el desarrollo sin embargo una dosis de una pastilla puede que puede que la asimiles o puede que no es que yo no entiendo o sea no entiendo cómo no se dan cuenta y cómo prefieren estar en pastillados sabes prefieren estar con esas inyecciones incluso creo que algunas son inyecciones prefieren estar como en pastillados y como fármaco dependientes a esos suplementos que yo sé que no son farmacia que son que son pero que de todas maneras son sintéticos tío no es natural es como porque hacéis eso porque o sea no os deis cuenta de que no es no es natural sea tanto que vais de naturales eso no es natural no lo entiendo dice somos veganos y ella también todavía la amamanto por la mañana y por la noche pero hemos pasado de darle leche de soja sin azúcar sil en los biberones durante el día ya que está en la guardería yo sinceramente entiendo entiendo el miedo de muchos padres a que sus hijos se vuelvan adictos al azúcar yo se lo entiendo pero ostras tío tu hijo está creciendo o sea le vas a quitar el azúcar de todo o sea yo creo que debería de haber seguro que los hay seguro que los pediatras tienen unas dosis recomendadas y unos alimentos que yo creo que el azúcar natural que está en las frutas eso es bueno y eso no te va a hacer daño sobre todo cuando eres tan pequeño y sin embargo están así o sea están con leche de soja sin azúcar sabes dice ya que está en la guardería ya le dábamos biberones con leche extraída así que no tiene problemas para tomarlos pero nunca ha sido una gran comensal claro no son grandes comensales porque sólo le das cosas que cuesta acostumbrarse a comerlas o sea lo natural es que coman sobre todo fruta y carne eso es la comida más primordial de los seres humanos la fruta y la carne es así eso es lo más primordial entonces la fruta tiene muchísimo sabor está súper dulce y no te cuesta nada comértela porque toda está buena la carne es súper saciante y es que encima te desarrollas entonces es como no entiendo por qué es tan difícil de que lo entiendan sabes dice balacaide es como cuando te rompes una pierda y ponerte una tablilla es una solución útil de forma temporal pero lo que necesitas es ir al médico y ponerte un yeso exacto dice alimentación dirigida por el bebé purés con cuchara etcétera a veces come y a veces no estamos un poco desesperados y hemos aceptado que lo resolverá seguimos ofreciendo una variedad de opciones y lo mismo hace la guardería la alimentan con dieta vegana los de la guardería también cágate dice nuestro médico de familia conseguir un pediatra es muy muy difícil donde vivo nos ha derivado un dietista y nos ha sugerido que cambiemos a una fórmula de soja en lugar de leche de soja hemos comprobado las estadísticas nutricionales y es mucho más abundante también nos ha sugerido quitarle uno de los tres biberones para ver si tiene más hambre y más ganas de comer estamos preocupados principalmente por ella pero también porque dos los que nos rodean todos los que nos rodean vean esto como una confirmación de lo que ya piensan que las dietas veganas son irresponsables para los niños claro o sea tu hija está en infrapeso tu hija pesa cuando tiene 12 meses menos que cuando tiene 9 y tú me quieres a mí convencer de que la dieta vegana es buena para los niños a ver si te quieres convencer tú a ti mismo te digo vivirás engañada sabes vivirás engañada y lo que es peor haciéndole daño a un bebé sabes y se ha cumplido nuestra hija siempre ha gozado una salud perfecta ha cumplido sus hitos etcétera alguien ha tenido esta experiencia ha tenido suerte al descuartizar a su bebé bueno esto estará mal traducido a ver cómo es en el original looking chunking their baby up no sé no sé no sé cómo lo ha traducido sólo queremos que esté bien no sé cómo ha traducido esto pero me da que no lo ha traducido nada bien bueno por aquí está la captura original vale la captura traducida dice el bebé sano que siempre está enfermo sistema inmunológico y veganismo hola soy una mamá vegana desde antes del embarazo de un maravilloso bebé de 16 meses técnicamente ella es vegetariana ya que ingiere huevos de vez en cuando siempre ha estado sana en lo que respecta a los hitos del bebé y todo lo normal es inteligente y en general avanzada en comparación con sus pares por lo tanto no tengo dudas de que está bien alimentada en ese sentido pero parece que siempre está enferma no va a la guardería pero salimos todos los días parece que una vez al mes tenemos algún tipo de virus u otra enfermedad es normal siempre tengo miedo de que de alguna manera no esté recibiendo algo que necesita de su dieta que podría ayudar a su sistema inmunológico hay alguna ciencia o anécdota que ayude a respaldar esto o a aliviar mis preocupaciones gracias básicamente una niña que está enferma siempre que siempre tiene algún virus algún catarro algún resfriado siempre está enferma vale esta es la captura original y esta es la traducida los dientes de un niño pequeño no lucen bien pero culpamos al cob y vale dice los dientes de un niño pequeño no se ven bien publicó esto por si alguien le ha pasado mi hijo tiene poco menos de dos años gracias a saed muchísimas gracias viva la libertad carajo gracias a saed besazo enorme para ti dice publicó esto por si alguien le ha pasado mi hijo tiene poco menos de dos años y sus dientes no se ven bien todavía se amamanta para dormir por la noche no se me parece un poco excesivo con dos años no dice pero nos cepillamos los dientes antes de acostarnos con una pasta de dientes que fortalece el esmalte tiene proteína de leche que odio pero me da mucho miedo que tenga fundas en todos los dientes muchas gracias un mes más reforzando nuestro sistema inmune contra el virus woke sí sí importante eso muchísimas gracias curo wolf gamer besazo enorme para ti dice todavía se amamanta para dormir por la noche pero nos cepillamos los dientes antes de acostarnos con una pasta de dientes que fortalece el esmalte tiene proteína de leche que odio pero me da mucho miedo que tenga fundas en todos los dientes es lo único que no es vegano que consume es lo único que no es vegano que consume no le cepillamos los dientes por la mañana pero probablemente lo hagamos sus dientes no se ven fuertes blancos y saludables como los de los otros niños de su edad dos de ellos incluso están un poco descoloridos en la parte inferior lo que no se puede ver a menos que tenga la boca abierta el dentista dijo que es un defecto que puede ocurrir si tuvo covid durante el embarazo yo lo tuve así que elijo creer elijo creer que eso fue lo que sucedió tanto mi marido como yo teníamos dientes estupendos cuando éramos niños y todavía los tenemos así que supuse que mi hijo también los tendría me preocupa que cuando crezca la gente atribuya esto al veganismo o sea tú fíjate que les preocupa más lo que opine la gente todo el rato o sea ellos están más preocupados de lo que opine la gente que de las cosas que les pasan a sus hijos de las cosas que les pasan a sus hijos no están preocupados por eso pero no relacionan sabes no relacionan aquí una que la alimentación es prácticamente el 70 por ciento de la salud de una persona eso no lo no lo relacionan o sea les da igual dice toma un multivitamínico diario veis es que es eso están todo el rato suplementados todo esto es suplementos sabes y sigue tomando el pecho así que no siento que tenga deficiencias de nada y creo firmemente que una dieta vegana es lo mejor pero me siento muy culpable y me pregunto si otros padres han pasado por esto es que vaya tela vaya tela bueno captura original y captura captura traducida dice jam si yo como padre no quiero que le den hormonas o terapia y reafirmación te quitan la custodia esto es aberrante tal cual tal cual dice fórmula para bebés hola amigos hace poco tuvimos mucha suerte de convertirnos en padres adoptivos nuestro bebé ya tomaba fórmula cuando lo conocimos y dos semanas después tomamos la fórmula vegana y estamos listos para cambiar comenzamos tal vez de manera tonta dándole dos biberones de la nueva fórmula y cuando llegó el segundo biberón estaba muy molesto bebía felizmente pero lloraba mucho después lloraba porque tenía hambre sabes lloraba porque tenía hambre muchas gracias a heinous dice ideología la salud de su hijo hermano esto es lamentable no lo siguiente esto es es muy fuerte tío es muy fuerte dice sander eso de la soja me recordó un diálogo de jlo todo lo que comes viene de la violencia la vegana dice soja y jlo responde deforestación en paraguay niegan todo hasta las últimas consecuencias bueno dice luego cambiamos de dársela a dársela gradualmente y durante dos días le dimos el 75 por ciento de la fórmula anterior y el 25 de la nueva hoy la proporción es solo 50 50 y está muy molesto nuevamente está muy molesto porque tiene hambre leí que los bebés tantan dos semanas en acostumbrarse a una nueva fórmula pero quería preguntar si alguien ha tenido la experiencia de cambiar a una fórmula vegana es normal el malestar y es algo que hay que superar o hay que firmar que no es hay que firmar que no es adecuado o sea es que en fin dice bebé adoptado no está contento con el cambio inmediato a la fórmula vegana es que de verdad bueno por aquí en la original y la y la traducida dice el niño tiene miedo de la cadena alimentaria debido a la moral secuestrada por sus padres y a una lógica inconsistente dice estamos criando a nuestro hijo de forma vegana y todavía no se ha dado cuenta de que somos una especie de excepción a la regla en lo que respecta a nuestros hábitos alimentarios y que la mayoría de la gente come animales actualmente tiene dos y tres meses dice i am red oli hablando de veganos hacía rato que no hacían cagadas esos ya ves ya ves dice cuando elige diferentes cosas en el supermercado como galletas etcétera que tienen leche le he explicado que algunas personas comen leche de vaca pero mamá y papá han decidido no hacerlo porque queremos que se den a las vacas bebés le he dicho que es libre de tomarla como otras personas y así lo desea y él dice que quiere que se la den a las vacas bebés eso le resultó fácil de entender básicamente manipular al hijo constantemente no o sea manipularlo y lavarle el cerebro y decir no 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 pero todos si tú quieres es si tú quieres claro pero es que si le quitas las la leche a las a las vacas las vacas te bebes si tú como humano bebes leche de vaca las vacas bebés ya no van a beber leche de vaca vale o sea es como clown que niño no va a estar de acuerdo con eso o sea que niño va a querer que se le quite la leche a las vacas bebés sabes dice he intentado explicarle por qué los animales se comen a otros animales en la naturaleza a través de historias etcétera pero él luego pero luego él nos pide que cambiemos las historias y hagamos que los animales sean buenos para que no se coman a otros o sea básicamente le están extendiendo la el mito de la naturaleza bucólica de bambi vale en donde o sea de bambi bueno y en bambi había un cazador pero bueno de la naturaleza en donde todos los animalitos son muy bonitos y tienen los ojos muy grandes y se ríen y huelen flores y están todo el rato cantando y bailando un poquito eso cuando estén chicos se pierdan la naturaleza en un momento dado y se encuentre con un oso de frente vale pues se va a acordar de todas estas mierdas sabes bueno dice para que se lo coman a otros le he dicho con naturalidad cuál es la comida normal para ciertos animales he mencionado que algunas personas comen animales pero no creo que lo entienda y creo que la idea le asusta claro porque ustedes les han metido ese miedo en la cabeza dice la mayoría de nuestros familiares y amigos comen carne y no quiero que él piense que son aterradores o malos por sus hábitos alimenticios ya pero es lo que tiene tu ideología que al dividir el mundo entre oprimidos y opresores los opresores son los carnívoros y los oprimidos son los animales pues claro que es lo que va a pensar el niño que todas esas personas que comen carne son malas porque repito esto es ideológico vale es una cuestión ideológica bueno y se sigo diciéndole que los animales o las personas no son malos sólo comen lo que saben comer bien más cosas bueno esta es la captura original y esta es la la ya traducida de las dos capturas que puso por aquí vale la jerarquía moral de la madre pone a las vacas de bebés por encima de su propio bebé vale dice sentirse frustrado con nuestro prediatra y enfermeras del gobierno tanto las enfermeras de nuestra unidad de salud del gobierno como nuestro prediatra me han me están diciendo que empieza a darle leche de vaca y que empieza a alimentarlo con productos lácteos claro porque porque su deber es decirte lo que necesita el niño y su deber el deber de un médico es salvarle la vida a los pacientes que tienen vale dice debido al contenido de grasa y que las alternativas a base de plantas no tienen suficiente grasa me dieron un folleto del gobierno que decía que evitar a las leches a base de plantas me resistió un poco y el estado de ánimo cambió de inmediato es como si actuaran como si fuera a alimentar a mi hijo sólo con agua o tratara de matarlo de hambre puedo sentir el juicio de los profesionales médicos cuando hay pobrecita qué pena qué pena que se está victimizando dice cuando digo que no quiero darle leche de vaca cuando estoy amamantando y él puede beber mi leche claro pero si tú eres una vegana pues qué nutrientes tendrá tu leche pues ningunos vale dice balakai y pensar que mi tía se llevó a mi primo a ver unos chanchitos para que elija uno para comprar y comerlo eso ya es un poco heavy dice también me presionan mucho para que le dé carne y productos lácteos e insinúan que podría estar causándole alergias si me niego exactamente exactamente dice el pediatra dijo que una dieta vegana no será suficiente grasa y calcio para él y que si me niego a alimentarlo con productos animales mi esposo que no es vegano debería de hacerlo en su lugar o sea que es una charo es una karen forzando al marido y al marido a soportar esto y a sus hijos a pasar hambre vale dice todo esto me hace sentir como una madre terrible porque lo eres vale en el pasado he confiado en los profesionales médicos y en las recomendaciones sanitarias del gobierno pero todo en mi interior me grita que está mal alimentar a mi hijo con leche de vaca en lugar de la mía y lógicamente eso no tiene sentido para mí es que tu leche no tiene nutrientes porque eres vegana comprendes eso o sea entiendo que tú como vegana vale que tú como vegana pues quieras que tu hijo sea vegano pero es que tú leche materna no tiene suficiente nutrientes para ese niño o sea ya está y por eso los médicos te están diciendo pues dale de leche de vaca ya está bien es que te lo vas a cargar tía te lo vas a cargar o por lo menos lo que le vas a provocar es que no crezca lo suficiente tío es que yo de verdad no entiendo no entiendo dice nunca me molestó que la gente me juzgara por ser vegana pero lo que realmente me molesta es que insinúen que estoy matando de hambre a mi hijo mi bebé pesaba 20 libras a los cuatro meses no se está muriendo de hambre han tenido otras personas experiencias de juicio por parte de profesionales médicos dice hay nos el gobierno está tratando de salvar a mi hijo me están oprimiendo tal cual tal cual bueno por aquí tenemos ya creo que las últimas vale que están por aquí esta es de facebook vale esta ya no es del subreddit dice embarazo y crianza veganos me siento muy mal ahora mismo dice coti pero que van a saber los profesionales de la salud exactamente pero que van a saber los médicos estamos locos yo sé más dice mi hijo de casi 18 meses corregido nacido prematuro o sea que encima nació prematuro no camina sin ayuda 18 meses no camina sin ayuda hace meses que les mencioné mis preocupaciones a los médicos y me dijeron que esperar hasta que tuviera 18 meses antes de derivarlo a un fisioterapeuta hoy me tomé la libertad de llevarlo a un fisioterapeuta que me abrió los ojos a toda una serie de problemas con sus pies con los dedos hacia afuera su forma de sentarse dormir y gatear que ahora necesitan corrección una de las cosas que notó fue su abdomen distendido o sea es que vamos a ver si toda esta descripción no es un niño que está en un en una en un en una situación de malnutrición o sea si todo esto que ha dicho hasta ahora uno no se le viene a la mente un niño en estado de malnutrición yo no sé yo no sé qué coño quieren de verdad es que yo no sé qué coño quieren y se notó que su abdomen distendido que sea que ha tenido desde el nacimiento y su bajo tono muscular que según dijo es clínicamente común en los niños con deficiencia de hierro y de b12 ya está es que no hay más dice estoy devastada porque le doy ambos suplementos a diario y hago todo lo posible por ofrecerle alimentos ricos en hierro es quisquilloso para comer así que es complicado me preocupan las deficiencias nutricionales y cuando se lo planteo a mi médico no se preocupa y no pasa nada sinceramente hago todo lo posible por ofrecerle alimentos ricos en proteínas y hierro pero es agotador conseguir que un niño pequeño coma y mucho menos esa cantidad de alimentos lo único que quiere es fruta porque es lo único que le das que es dulce es lo único que le das que tiene azúcar ya está es lo único que es lo único con lo que lo estás más o menos alimentando sabes pero es que todo lo que le falta eso es lo que no les estás dando bueno y aquí ya dice ella para concluir no se trata de avergonzar a estos padres sino más bien de abrirles los ojos al daño físico y mental que están infligiendo innecesariamente a sus hijos debido de esta a esta ideología a los humanos se les dio dominio sobre toda la vida en la tierra y eso es bueno génesis 1 28 y los bendijo dios y les dijo fructificar y multiplicados llenad la tierra y sojuzgad la y señoread en los pez a los peces en el mar a las aves en los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra no deberíamos sentirnos culpables muchísimas gracias a verito cabello muchas muchas gracias dice no deberíamos de sentirnos culpables por este diseño perfecto de la cadena alimentaria pervirtiéndolo convirtiéndolo convirtiéndolo que es bueno en malo los seres humanos nos alimentamos de carne productos lácteos productos de temporada alimentos fermentados caldo de huesos mariscos todos los alimentos elaborados con la tierra en la tierra dice ningún producto de laboratorio será jamás mejor para tu bebé o el planeta es así es así o sea yo puedo entender que si estás en un momento y sobre todo si eres adulto si estás en un momento en el que estás haciendo una dieta o lo que sea y necesitas necesitas un complemento de vitaminas ok o sea está bien para una temporada suplementar pues esas vitaminas que en base a una dieta que te han recomendado y que lo estás siguiendo con un doctor siendo adulto pues entiendo que te tomes suplementos y yo me tomo yo me tomo suplementos o sea yo me tomo por ejemplo las pastillas de colágeno sé que debería de para poder tener ese colágeno en el cuerpo debería de comer muchísima más carne muchísima más carne y muchísimo más marisco del que como porque es que no como mucho entonces bueno pues tengo ese suplemento de colágeno que no sé qué me hará lo mismo no me hace nada sabes pero bueno yo que sé algo es algo no sé si si estará bien o estará mal pero sé que ni de puta broma va a ser lo mismo que si estuviera comiendo marisco todo el día o que si estuviera comiendo gambas o calamares todo el día que son los productos con mayor cantidad de colágeno sabes sé que no es lo mismo o sea es que ni me lo planteo pero es que esta gente no esta gente se piensa que una pastilla que una pastilla que que eso muchísimas veces pasa por tu organismo y ni siquiera se deposita la meas automáticamente o sea eso depende de muchísimas cuestiones si tu organismo va a absorber esos nutrientes o no en el caso de las pastillas estas de suplementos sin embargo la comida como es un proceso de digestión y hay que separar o sea el intestino va separando los determinados componentes de la de la pues ahí sí o sí va a haber ese componente lo mismo la pastilla pasa por tu organismo tan a gusto sabes dice podo no caen en que las comodidades que te llevan a tener ideas peregrinas como ser vegano son fruto de generaciones y generaciones del ser humano protegiéndose de la naturaleza totalmente y aquí está la pirámide vale el sol tiene que ser todos los días que te dé el solecito vale dice balakai y pensar que yo he visto a mi padre no comer por días enteros para que mi hermano y yo nos nos faltara la comida es que tío maximizar lo que hay que maximizar que es carne pescado huevos aguacate hay que más maximizar el aceite los quesos todo esto que antes era al revés vale antes primero estaban los hidratos vale yo me acuerdo los 90 la base de la pirámide siempre eran los hidratos y las verduras y todo eso pero no ahora la base de la pirámide es los el queso los huevos el pollo sobre todo pollo queso huevos que es de todo esto que está aquí también yo que sé las sardinas el pescado azul y tal todo lo que está aquí más barato vale porque yo sé que carne roja todos los días no se puede comer vale que la carne la carne de vacuno no se puede comer todos los días porque pues es cara o sea es dentro de las carnes pues es la carne más cara pero sí que puedes comer yo que sé pollo el pollo es barato el pavo es barato el la sardina son baratas el atún en lata es barato los huevos los huevos son súper baratos pues aquí hay muchas cosas que puedes comer el queso el queso yo a mí desde que el nutricionista también me dijo el queso y la leche son cosas que no te tienes que quitar que eso tiene que además el queso que a ti te guste yo dije gracias gracias a estos tiempos modernos en los que valoramos las proteínas y no como en los 90 que te decían que comer huevos era malo para la salud y que te subía el colesterol o sea gracias a que estamos que ya se va avanzando en todo esto y se ha cambiado esto de aquí porque es que a mí me llegan a volver a quitar el queso y me muero dice jorge escalona los suplementos son un extra y no un sustituto exactamente es que eso es lo que no entienden eso es lo que no entienden y es que les da igual sabes bueno pues la siguiente serían los hidratos y fijaos las verduras que son de color verde las verduras de hoja todo eso que es de color verde pero yo creo que eso es básicamente es el brócoli todo eso es básicamente porque creo que al cuerpo humano le cuesta bastante bastante digerirlo sea porque tiene mucha fibra y al cuerpo le cuesta mucho trabajo sabes le cuesta mucho trabajo digerirlo entonces por eso te las han puesto aquí pero bueno yo creo que comer brócoli todos los días tampoco te va a matar sabes o sea creo que eso está bien lo siguiente pues que serían mieles por aquí te están poniendo el atún fijaos que el atún será por no sé por qué pero bueno aquí están el atún y fijaos aquí ya pues obviamente los croissants el chocolate la miel los esto que son estos son así las papitas vale y ya bueno pues lo de arriba del todo pues es la basura de siempre que deberíamos de evitar vale la basura de siempre la comida chunga los refrescos las pues todo esto esta mierda las sopas estas de sobre y toda esa mierda que tienen un montón de sodio entonces bueno yo creo que es bastante sencillo de entender y la verdad es que da bastante da bastante como como impresión no que estén haya padres que estén utilizando esta ideología para y que sean incapaces de verlo y que disocien no la salud de sus hijos de la mala salud de sus hijos con el estilo de vida que les están dando y que incluso bueno pues aterroricen a sus hijos con estas ideas porque los niños claro se pensarán que ellos son los buenos sabes y les estás criando en base a estos valores y en base a unos valores pues que básicamente presentan la realidad como una como una falsa dicotomía pues entre los malos que comen animales y los buenos que somos nosotros los veganos sabes dice balacay también la escuela me enseñaban que la base eran los cereales y las harinas y la carne estaba en la cima de la pirámide y yo tipo en serio a mí también me lo enseñaron así cuando era pequeña era lo que se creía antes antes se creía que la base de la pirámide eran los cereales el trigo el arroz etcétera y que en la base en la base no pero un par de escalones por ahí como en el medio estaba la carne y ahora ahora es todo lo contrario ahora se ha descubierto que con la carne pues se tiene una vida más saludable a mí me parece bien porque imagínate que te hubieran puesto no es que la base tendría que ser el bloco el brócoli la coliflor sabes ahí ya sí que digo yo creo que creo que no en fin pues nada chicos le damos al out